Nació en la tierra del café, la ciudad de Armenia un 28 de abril. Realizó sus estudios en el Colegio San José de Armenia y luego ingresó a la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional. Ya en su grado de teniente fue asignado en 1952 en comisión a la Armada Nacional al Batallón de Infantería de Marina en Cartagena. En el año de 1954 fue escalafonado como oficial de Infantería de Marina. Realizó curso para capitán en la Escuela de Infantería del Ejército. Adelantó curso de comando y Estado Mayor y altos estudios militares en la Escuela Superior de Guerra y en el exterior curso Junior Course Marine Corps en Cuántico, Virginia, Estados Unidos. Su compañera en el camino fue la señora Aida Torres Buenaventura, con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Bogotá y de cuya unión son fruto cinco hijos, Mario, Ernesto, Juan José, Carlos Elías, Andrés Guillermo y Letiz. El brigadier general hace una reseña histórica significativa acerca de los orígenes de la Infantería de Marina en la cual se refiere a hechos tales como la Batalla de Maracaibo, la más importante de la Marina colombiana y el conflicto con el Perú en 1932. Como precedente al nacimiento de la Infantería de Marina, relata con gran orgullo el señor brigadier general Mario Mejía, que gracias a la expedición primitiva del Amazonas, en la cual se adecuaron buques para la guerra, y bajo el gobierno del doctor Alfonso López Muarejo por un decreto en el año 1935, nació la Infantería de Marina, la cual contaba en sus inicios con un solo batallón ubicado en la ciudad de Cartagena. De allí se entrenó una compañía que se ubicaría en Leguizamo y se envió un pelotón a Barranquilla. Luego del conflicto interno se creó la base de Orocuem y cabe resaltar que fue el gestor de la organización y el establecimiento del régimen de entrenamiento de los infantes que integraría la Fuerza Naval del Oriente y la Fuerza Naval del Sur. Gracias al Tratado Salomón del Ejército Nacional, se dio a la Infantería de Marina a la región de Tarapacá, Amazonas. Se originó la base naval de Orocuem, el puesto destacado en Puerto Carreño y el puesto que había en Puerto Leguizamo creció y se convirtió en batallón. Entre los acontecimientos más destacados de su vida militar se pueden resaltar los siguientes. Siendo teniente se le designó para ir a la Guerra de Corea en 1952, pero fue entonces cuando fue trasladado al Batallón de Infantería de Marina en Cartagena. Se le puede atribuir la refundación del Cuerpo de Infantería de Marina después de un periodo de recesión económica y además, en aquella época había un grupo subversivo que pretendía tomarse la base. Y gracias a la incansable gestión del señor brigadier general Mejía, esto se pudo evitar. En el año 1957 fue comandante en Leticia del Apostadero Fluvial, año en el cual también se crearon unas compañías en San Andrés y en Bahía Solano en el Pacífico. Estuvo en el Apostadero Fluvial en Leticia desde 1957 a 1959. En el grado de mayor en 1961 fue comandante del Batallón de Leguizamo. Allí fue nombrado para acompañar al ministro de Defensa Ramírez Ocampo, situación que el mayor Mejía aprovechó para exponerle al ministro, sus proyectos enfocados a la región del Amazonas y el río Putumayo. Fue nombrado comisario del Amazonas hasta 1965. Para esa época ya habían unidades de infantería de marina en Buenaventura y Cartagena. Además, existía la compañía Antares y el cañonero ARC Cartagena. Después de realizar sus estudios en los Estados Unidos, fue nombrado comandante de la escuela de su oficial. Posteriormente llegó a Bogotá para recibir el Departamento de Personal de la Infantería de Marina a una oficina de enlace. En el grado de coronel fue nombrado jefe de Estado Mayor Conjunto y estuvo allí hasta su ascenso a general. Cuando pasó al Comando de Infantería de Marina, como comandante fomentó la organización de los comandos anfibios, aportando y orientando la doctrina de estos. Duró un año en el grado de general y su retiro fue en el año 1971. Durante su carrera militar fue condecorado con la medalla Antonio Nariño, Almirante Padilla, medallas por tiempo de servicio por 15, 20 y 25 años de servicio, la medalla de servicios distinguidos a la Policía Nacional, la 13 de junio y mérito militar José María Córdoba. A nivel internacional le fueron otorgados la medalla Cruz al Mérito Naval, República del Perú y Varón de Río Blanco de la República de Brasil. La voluntad, todo lo supera. Gracias a ti.